La amenaza de un paro de transportes en San Cristóbal de las Casas terminó cuando entró el diálogo. Transportistas concesionados y el secretario general de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda se reunieron para poner fin a la intención de paralizar en gran parte la economía de los altos de Chiapas. El compromiso del gobierno de Manuel Velasco Cuello dijo es seguir impulsando el transporte un sector sumamente importante para la economía de Chiapas. Acompañado por el secretario de transportes Mario Carlos Culebro Velasco destacó los avances alcanzados tanto en la modernización de la infraestructura de comunicaciones como en el fortalecimiento del andamiaje legal en la materia con lo que se busca eficientar no sólo el servicio a los usuarios sino brindar certeza jurídica a los concesionarios. El secretario del transporte resaltó que el gobierno del estado mantiene puertas abiertas para atender en el marco de la ley y por los cauces institucionales cualquier inconformidad que se presente lo que ha permitido ir resolviendo los temas pendientes en la materia. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.